La compañera de nosotros que era... Florencia Vega La primera de todas Que yo me sentaba... Ah, vos estabas estubertiando Si, si que se sentaba con Lorena ¿La cual me venía aquel? Si, que se, bolet No, vos viste la... Ya se cual es La conozco Que se cambia la mañana Si Mirá lo que es, guacho Está re linda la pibita, boleto Encima le está tirando onda así de corta Está linda la guacha, mirá boleto Yo la había así nomás, boleto Digo, está re cachivada, chico mio Está linda la chica de puta, viste? Está para meterle un chorizo, boleto Con cara de chueco, ve, está re linda Espera, ahí la boquita ahí, un par de chuponatos Comence con razana, ve, abajo Pecheta Bueno, también fue un cigarro, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, guacho ¿Qué es así? ¿Viste el... ...corriculo que estábamos haciendo? Ya fue, boleto Qué estoy tirando Eh Eh Eh, eh